El gobierno colombiano y la guerrilla Ejército Liberación Nacional iniciaron este miércoles un proceso histórico de negociación que pone fin a un enfrentamiento que ha durado más de 52 años. El jefe negociador del gobierno exhortó al grupo guerrillero a dejar de un lado el secuestro. Por su parte, el representante del ELN señaló que es necesario lograr el cese bilateral del fuego. Desde nuestra plataforma multimedia, Kelvin Bolívar, Notiminuto.